El director de desarrollo sostenible del medio rural de la Junta de Andalucía, Manuel García Benítez, ha realizado una visita a las instalaciones de RGD MAPE en Sevilla. El representante de la Administración Autonómica hizo un recorrido por la fábrica para conocer in situ todo el proceso de fabricación de las máquinas de packaging de esta empresa sevillana que cuenta con 40 años de trayectoria. La firma distribuye el 80% de su producción fuera del territorio nacional, contando con máquinas y clientes en países repartidos por los cinco continentes. Un ejemplo de la empresa andalusa que tenemos que apoyar, que institucionalizar y por supuesto que darle todo el cariño posible. Que existan empresas sevillanas y andaluzas que sean capaces de poner el producto en el mercado, en un mercado internacional, de que el 80% de su facturación es internacional, es bastante positivo no solamente para la economía, sino para el orgullo de ser andaluz. Por lo tanto, es importante que empresas como el que sigan existiendo y estén colocando su producto en un mercado importante como es el agroalimentario a nivel internacional. García Benítez destacó el valor añadido que RG de MAPE aporta a la industria andaluza, al revalorizar con sus atractivos envasados los productos locales. También recordó que es muy importante para la economía de Andalucía contar con pymes como RG de MAPE capaces de aumentar el precio de la materia prima y de los productos que se recogen en el campo, a la vez que impulsa un sector, el agroalimentario, que tanta importancia tiene para la economía de los territorios más deprimidos y necesitados de apoyo. Tras calificar las instalaciones como muy eficientes y modernas, felicitó a la dirección por el esfuerzo realizado para alcanzar tan alto nivel de calidad y tecnología y conseguir con ello satisfacer las mayores exigencias del mercado.